¿Tú crees que esto va a resultar? Sí O sea, yo te tengo aquí al lado mío y no me pasa nada Es como si te hubiera con mi hermana Ridículo Mira, el cariño no se acaba Sobre todo cuando la gente se quiere tanto como nosotros dos Yo creo que eso no se acaba nunca Ahora tú ya no eres mi mujer, yo no soy tu marido, ¿sabes? Por lo menos eso se acabó, ya no más Eso es verdad De verdad que se acabó, ¿eh? Por mí por lo menos sí Para mí también La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex Pero muy especialmente a mi ex A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando Este tema es para ti Te amo con locura Preciosura Yo daría lo que fuera por vivir Amarrado a tu cintura ¡Qué locura! Mamita, ven, ven, ven Que te amo con locura ¡Qué santa clara! Eres la única mujer en este mundo Que me quita la cótura ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 ven Ya, aquí dice que el test de embarazo más efectivo Es el examen de sangre Cristian, te estoy hablando Ah, perdón ¿Qué pasó? Que tengo que hacerme un examen de sangre Sí, sí, vamos, vamos Es que estaba pensando Que si de verdad está ahí embarazada La guagua nacería para diciembre del 2012 O sea, para el fin del mundo Cristian Y bueno, en caso de catástrofe No sé, pues habría que adaptar el búnker Para poner una cunita No sé Cristian, no hables estupideces, ¿ya? Porfa, que me pones más nerviosa Sorry ¿Cuánto llevo? Eh... Cuatro millones Papá Con la Josefina vamos a salir Nada importante Vamos a dar una vuelta No me da... Ay, puedo ir con ustedes, por favor No, 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 señor Usted se queda acá Chao, bebé Vaya, pásale el lindo Me lo cuidas al bebé, ¿eh? Chao Vos te sentás acá Porque tenemos que decidir Qué tipo de casamiento vamos a tener Tipo el glamoroso El tradicional El romántico Bueno, yo quería saber ¿Cuánto va a costar la comida? O sea, no sé Unos 20.000 o 30.000 por persona Normal Tanta plata, ¿sabes? No, mirá La verdad es que nuestra realidad es otra Así que eso es mucho dinero No me puedo poner esos gastos con tu padre No estamos en esa situación económica Para poderlo gastar todo ¿En serio, Pelusita? Ah, sí, obvio Aparte, mirá Con un pedacito así Chiquitito de torta Si quieres torta ¿De qué? O bien, un chapañazo Sí, mirá El chupe es lo más importante Que el elefante, ¿viste? Si nosotros, económicamente Somos, estamos muy malos O sea, somos una familia muy humilde Y aunque sea el día más importante En mi vida, no importa Yo, es que estoy Para adelante con este amor Yo me cansé como porque te amo Y no por plata, ¿entendés? Ay, Pelusita ¿De verdad me estás diciendo esto? No, no, no ¿Sabes que no, no? No, la gente tiene que comer bien Un pedazo de carne grande Y harto vino Que no se note de pobreza No, en eso No es que a ti me engasto ¿En serio? Sí, sí Ay, qué bueno Ya Y ahora ¿Cuántas personas van a ir? Eh, poquitas Porque mirá Vamos a ser vos Cris Y paramos de contar ¿No es cierto? ¿Cómo no va a invitar a nadie? No, pues invite a alguien Me invite nomás ¿En serio? ¿En serio? Ah, bueno Porque mira Podemos invitar igual a la gente del condomino Ya ahí tenemos como 20 Por abajo de la estapa Por dos Y después podemos invitar Bueno, tus hermanas Eh, tus tías Y... Ah, y falta mi compañera Yo vi Viste mi compañera del television Del teatir Y todas esas cosas O sea Vamos a ser varios ¡Cien! 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 Bueno, no, está bien Bueno ¿Y dónde lo vamos a hacer? Porque, o sea Obviamente me imagino Que tiene que ser un lugar Chiquitito, humilde Así para no gastar mucha plata Así como medio berretita Ordinario ¿No? No, no, no No, no Un lugar ordinario No Tiene que ser un lugar Un lugar Bonito Amable Cariñoso ¿En serio? ¡Ay! Lo podemos hacer Un lugar como yo Pico Estrella ¡Ay! ¡No! Lo vamos a hacer Aquí En la casa Sí, porque este Es nuestro nidito de amor Eso Anote Casa Ese ítem Gratín Esa me sale gratis Casa Ay, Sofía Mi hijita Nos tenías tan preocupado Sí No te hemos podido ubicar Ni a ti ni a Diego Todo el rato Y lo que pasa es que salí Y dejé mi celular acá Necesitaba estar sola Eso es todo Ya, pero es que No te puedes desaparecer así Vos, mi hijita Mira Vino Jorge Vino tu mamá ¿Dónde andaba? No, no me preguntes más ¿Ya la niñita? Estaban bien nerviosas también Pero yo, bueno Las tranquilicé Y la querida está donde el Franco Y la Antonello está chateando Con el Gino ¿Quieres que te dé algo de comer? No, Carmen Gracias No Voy a estar en mi pieza Necesitaba estar sola Yoji Hola Hola, mi amor Sí, la mamá Dígame, dígame ¿Cómo estás? Bien, mamá Súper bien Pregúntale si está vivo Estoy hablando yo, pues ¿Ha pasado hambre? ¿Te han hecho algo? Papá, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo tan cuático? Yoji, mire Escúcheme Concéntrese Y dígale La verdad a la mamá ¿Cómo estás subsistiendo? Estoy trabajando en la calle Ay, Dios mío Que se venga Lo van a dejar como higo No, estoy vendiendo artesanía Toco guitarra Lo que sea para ganar plata Oh, está viviendo pobre, pobre, pobre No, no, Yoji Yoji, lo que estás haciendo es maravilloso Estás sacando al artista que llevas dentro Arriba el arte, Yoji Te queremos mucho El papá y la mamá te quieren mucho Lo perdimos, lo perdimos Anita, gracias por ayudarme a conectarme No, Yoji Eso no me cuesta nada Oye, Diego no he sabido nada ¿Tú lo has llamado por el celulítico? No importa En realidad yo venía a ver a María Carolina Es que la semana pasada me compré unos productos Y me quedo debiendo plata Y también le venía a mostrar el nuevo producto Que es acoística Que es maravilloso Nuestro perfume Rose and Rose Mira qué rico Mira qué delicioso Oye, es delicioso Siento que sí Me encanta Oye, pero yo no sé dónde está esta muchacha Porque desde que vendió el... ¿Cómo se llama? El sauna No apareció nunca más por la casa ¿Y qué pasó con el spa? ¿Ah? ¿Qué pasó con el spa? Bueno, lo que pasa es que Ella era muy relajada con sus cosas Especialmente con la plata Ah Con la plata jela Sí, me imagino Claro Sí, no sé Entonces por eso no me gusta Hola Hola ¿Apareciste? ¿Dónde está ahí? ¿Me andás controlando? Ah, estaba preguntando Nomás Hola papá ¿Cómo estás? Hola hijo ¿Qué tal? Bien Bueno, yo los dejo para que conversen tranquilos Bueno, gracias niño Tranquilo por favor Ya ¿Y? ¿Y qué? Yo no tengo por qué darte explicaciones Diego, yo nunca te he pedido explicaciones Es más, nunca te he pedido nada Siempre he estado aquí esperándote como una idiota ¿Sabés qué más? Me cansé Me cansé de aguantar tus estupideces ¿Quién José? Diego, te voy a leguar por todo Me pica el hombro No, el otro, el otro Ay, guaguita No nos podemos mover hasta que alguien nos tire una moneda Javi ¿Cuánto plata llevamos? A ver, déjame ver 6.500 No te puedo creer ¿Cómo la gente puede ser tan apretado? Ay, ¿por qué será? Estoy mirando No, no, explate Oye, oye Oye ¡Guaui, vas a meter ahí! ¡Nos robaron la plata! ¡No, alcánzalo a un asaltante! ¡Nos robaron! ¡La plata! ¡Que alguien pague una moneda! ¡Que me tengo que mover! Esto es algo absolutamente confidencial Pero digame una cosa ¿Por qué está hablando así despacito? Porque las paredes tienen oídos Ah, no sabía yo Sí Mire, necesito que me ayude a preparar mi despedida de soltero No, no puedo No, no puedo ¿Por qué? No, yo ya estoy retirado de las pistas Pero, pucha, por favor No, si ya No No tengo contactos Ah, perdí los contactos Pucha, qué pena Porque usted era la persona en que yo más confiaba Usted para mí es un ídolo Un crack El rey de la noche Pero bueno Si no puede Tendré que buscar a alguien más Ah, no, no Ah, no Sí, digo Yo Ya que piensa usted eso de mí Yo lo puedo ayudar Bien, maestro Sí, sí Es que vamos a hacer Bueno Vamos a buscar a una chiqui Unas chiquillas Simpáticas Buenas mozas Y que se ríen en la fila Y baratas Sáltate Sáltate Abre No, ábrelo tú ¿Y qué hice? Positivo A ver Pero José ¿Por qué ponerse así? Hay que alegrarse ¿Alegrarse de qué, Cristian? ¿De que mandamos la cresta a todo nuestro futuro? De eso hay que alegrarse Cristian Yo siempre he sido responsable Nunca pensé que esto me iba a pasar Bueno Pero no somos perfectos ¿Tú Te das cuenta lo que es tener un hijo? Es una responsabilidad, Cristian Es algo irreversible Es algo que siempre va a estar ahí Sí, 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 sé que da miedo Pero Pero también es lindo Algo que esté siempre ahí Viendo que todo hoy en día es desechable Ya Tranquila No, no me toques, Cristian No me toques Pero ¿por qué eres tan dramática? Si no somos los primeros Ni los últimos que vamos a tener hijos Además, yo te quiero Y tú me quieres No lees tu pie, ¿se ya? Oye, no es ninguna estupidez Que yo te quiero Y vamos a salir adelante Como familia Juntos De alguna manera No pienso Separarme de tu lado Nunca ¿Dónde está hoy? Ah Tenía algo importante que hacer, mi amorcito Ah Bueno, perdón por molestarte No Pero te quiero decir que ya decidí Que no voy a ir más al psicólogo ¿Cómo decidí? ¿No deberíamos conversarlo los tres Con tu papá? Sí, pero es mi psicólogo Mi terapia Además, yo ya me mejoré A ver Mi amor Tienes que pensarlo un poco Tú no estás bien Necesitas ayuda Además, tú querías ir, ¿cierto? Sí, mamá Pero estoy chata Mira, te juro que no voy a hacer más dieta Ya voy a comer súper bien Me siento súper linda Y te juro que ya no me gusta Cristian ¿Y qué dijo tu doctor? A ver, cuéntame ¿Le contaste? No, no le he dicho Ah, y te parece bien eso a ti Hola, Tanela ¿Qué tal? Me voy para arriba ¿La mamá? Ahí está Hola, Sofía Hola Sofía, yo... Yo no quiero que tú me sigas evadiendo Necesito que me digas qué está pasando, por favor Oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara de preocupado? Que estoy un poco complicado Ah, sí, ¿por qué? Sí, es que... Mira, mi carrera es muy cara Mira cuánto cuestan los libros ¡Ay, qué caro! ¿Pero puedes comprar los usados? Papá, si estos son los usados Los nuevos valen tres veces más ¡Ay, qué caro! Sí Y eso no es todo El telescopio que tengo No me sirve Oye Ese telescopio que te regaló Josefina Es buenísimo Sí, pero no es profesional Necesito uno profesional de verdad Estos cabros Mientras más crecen Más caros me salen Aparte pensé Cómo comprarme más zapatos Porque necesito uno Para el casamiento, obviamente Y otro un poquito más bajo Para el baile, ¿entendés? Porque, obviamente O sea, es que Laura Me impresiona Piensan en todo ¿Ah, ¿viste? Claro Sí, piensan en todo Menos en mí Gaste, gaste, gaste Permiso, por favor Ay, pero qué gruñante Bueno, y pensé en un paso nuevo Porque tengo que estrenar Es como El mondoco se casó ¿Entendés? El mondoco se casó Eso va El mondoco se casó ¡Ay, me encantó! El mondoco se casó Se casó Se casó Se casó Sofía, ¿por qué Con Diego Eres tan benevolente Y conmigo Eres tan estricta? No quiero hablar Quiero estar sola No, perdóname Pero estás siendo Muy injusta conmigo Sofía Tú no me mides Con la misma vara Que mides a Diego A ver, no hablemos De Diego, por favor Él no tiene nada Que ver en esto ¿Estás segura? Sí No te creo No te creo, Sofía Ni por una sencilla razón Diego Ha sido parte de nosotros Ha estado metido Entre medio Desde siempre Esto solamente Tiene que ver con nosotros De verdad De verdad yo creo Que nos casamos Demasiado apresuradamente Perdóname ¿Sabes qué? Yo de repente pienso Que si Diego no existiera Tú ya me habrías perdonado Mi relación con Diego Se terminó Se terminó definitivamente Te juro Te juro que estoy Demasiado feliz Me ha ido demasiado bien En el colegio Ah, qué bueno Ve, yo te dije Que repetir No era tan malo Al contrario ¿Por qué? No es tan malo Y además Cristian está estudiando Y con la Jó Ah, ¿y cómo están ellos? No han terminado Si es lo que quieres saber Ay, qué pesada No quería saber eso Bueno, en todo caso Con ellos nunca se sabe Franco, pasó algo terrible En mi casa Echaron a la Josefina A la casa No, peor Tus papás se van a separar No, mucho peor Te vas a ir del condominio No, Franco Ya, déjame hablar Mira La Josefina está esperando Guaguita ¿Y de quién? Obvio De Cristianpo Lo escuché hablando En un secreto ¿Pero cómo? Franco, que eres ingenuo Si se fueron al sur Solos y en carpa Bueno, pero no es tan malo Tener guaguita Sí, pero es que Mis papás cuando se enteren Se van a morir Sí, pero sus papás Pasan teniendo hijos Sí, pero ellos están casados Y la Josefina no Bueno, pero mi mamá No estaba casada Cuando yo nací Y mira Franco, pareciera Que tú no conoces a mi familia Sí, son harto complicado Tus papás Ya, pero júrame Que no le voy a contar a nadie Te lo juro ¿Pinky promise? Pinky promise Gracias, don Serafín Ya, mierda Le quité tanto Ya Ya lleno Estoy lista Recolecté todas las cosas Así que me voy Oiga, pero le pido un favor Dije por lo menos Un jabón Sí, sí Lo único que falta Que se lleve hasta el vapor Ay, Ginito Lo siento tanto Pero yo le dije El spa María Carolina Se cierra hasta nuevo aviso Pero sí, yo sabía Por algo Vendió el sauna Entiéndalo Sí Yo sé esa cuestión Pero el problema Es que eso hay que pagarlo Mire ¿Qué? Mire esto Mire esto Léase ¿Qué cosa? Ahí está Ay, pero Gino ¿Qué es esto? ¿Su número carnet? ¡No! ¡Es la cuenta de la luz eléctrica! ¡Imposible! ¡No! Estos tipos están coludidos Esto es una etapa No, no, sí sé Yo sé que es grande ¡Estratoférica! Gino Yo no gasté tanta luz Sí, la gastó Porque usted usó Y arrendó Un motor trifásico Para el spa Y eso gasta mucho Y yo soy incapaz De pagar esa cuenta Además estoy cesante Estoy con mala suerte Estoy decidido ¿Sabes qué cosa? Irme a Italia De una vez por todas Ya, ya, está bien Yo le voy a pagar Yo voy a pagar esta cuenta Pero otro día, ¿ok? No, no Escúcheme una cosa Hablemos clara la cosa Yo necesito saber la fecha Ahora Para planificar Y decirle a mi primo Vitorio Cuando partimos para allá Porque yo quiero darle una sorpresa A mi señora Entiéndame Por favor Ya, Ginito Ya, cálmense Ya, yo le voy a pagar No se preocupe Ya, yo voy a No, no, mejor no No, no voy a pagar No, no Pero cómo miércales la cosa ¿Cuándo me voy a pagar? A ver, Gino ¿Qué? Por favor, cálmese Respira Respira Súper desalineados los chakras ¿Qué pasó? Cálmate Mira Te voy a hacer una proposición Quiero que me escuches ¿Por qué? ¿Por qué no pospones un poquito La fecha del viaje? Momentáneamente Momentáneamente Porque conmigo a We Tenemos un negocio maravilloso Que queremos proponerte Ahora sí que sí Nos vamos a hacer millonarios No quiero que nadie sepa, Cristian Hay que pensar lo que vamos a hacer Mira, mantenerlo en secreto No nos sirve de nada Yo creo que tenemos que hablar Con nuestros papás ¿Estás loco? O sea ¿Qué les voy a decir a mis papás? ¿Tú crees que me van a entender? O sea, ya Les voy a decir Hola, papá ¿Sabes qué? No hemos hablado hace tiempo Y tengo algo que contarte Vas a ser abuelito Ya, pero no tenés por qué decirle así de golpe No, prepáralos un poco Bueno, si querés Yo voy a hablar con él No, estáis loco No, estáis loco No, no, no Mi papá cuando se entere Me va a mandar a la China A Estados Unidos Cualquier parte que esté lejos de ti Pero Josefina Si tú ya estáis grande Somos dos personas grandes Somos mayores de edad Tranquila Somos grandes ya Ay, no sé ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué me pasas tú a mí, Cristian? Ey Esto no te pasa solo a ti No pasa a los dos Yo también estoy metido en esto Qué lindo Ay, qué tierno Seguro estaba pensando en mí En ese momento ¿Qué? No No, no, no ¿Por qué siempre me haces esto? Sufrir Como el odio Isa ¿Ah? Te tenemos que contar algo Pero es cuático Así que no le podís contar a nadie ¿Ya? Júralo Lo juro Ya Adivina ¿Quién va a ser tía? ¿Quién? Mi hermana ¿Tu hermana? Pero si yo soy Tú No En serio En serio ¿Van a ser papá? Cállate A ver Diego Yo creo que tú Me tienes que explicar algo ¿No? Eh, sí Sí Sí, pero no 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 es algo fácil Bueno Yo te puedo ayudar ¿Estuviste con la Sofía? Sí Hicieron el amor, ¿cierto? Sí ¿Lo pasaste bien? Ay, por favor Anita, no lo hagas más difícil Ya ¿Y esta es la única vez Desde que estamos juntos? Sí Te lo juro Yo Yo no te mentiría Sí te creo Sí te creo Pero Eso no lo hace menos doloroso Mira Tú sabes que con la Sofía Siempre hemos tenido Como temas pendientes Y Bueno Esto fue En el fondo Para Para cerrar eso No Fue como una despedida Ya Se cerró el círculo Ah Nos despedimos Y ya Y eso Eso fue todo Y ¿Fue muy romántica La despedida? Yo diría que fue Una despedida Triste Bueno Te agradezco tu Sinceridad Pero Supongo que tú no esperas Que yo te perdone No Yo sé Yo sé que no, Anita Yo Yo sé que tú te mereces Mucho más que esto Sí Yo no me merezco esto Y sabes que Diego Yo no quiero Seguir teniendo Una relación contigo Lo único que te pido Es que Sofía No sepa Que yo sé Amiga Tú Tú eres muy fuerte De verdad A ti te han pasado Cosas frigidas Y esta no va a ser La más difícil No sé No sé qué voy a hacer Mi papá Ni siquiera Me dejaban Pololear con Cristian Y ahora ¿Cómo les voy a contar esto? Bueno Tus papás finalmente En algún momento Van a tener que entender No sé No sé Isa Ellos son demasiado Transigentes Mira yo creo Que tú deberías partir Por contarle a tu mamá No No Isa Tú no conocías a mi mamá Ella No es como la Laura O como la Anita O como la Sofía Ella es Súper cerrada Para ella Las cosas son O blanca O negra No hay matices Mira José Yo sé que tus papás Se pueden indignar Enojar mucho Sentirse Decepcionarse Pero ellos siempre Van a estar ahí contigo Mira uno Se puede mandar Las peores Embarradas del mundo Las peores Pero ellos siempre Van a estar ahí Para apoyarte Contenerte Y ayudarte ¿Ya? Oye ¿Te puedo hacer Una pregunta? Sí, obvio ¿Por qué? Tú me aconsejaste Tú me dijiste Que me cuidaras ¿Por qué no te cuidaste Tú también? Me confié Isa Nunca pensé Que me iba a pasar a mí Y un día Se me olvidó Tomarme una pastilla Y Bueno de todos modos Cuando Uno hace cosas de grande Siempre hay riesgo Pero Yo pensé que era más valiente Pero tengo mucho miedo Ya Ya, ya Ven Mira piensa que esa bobita Va a tener la mejor tía del mundo Ya Ya Ay No 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 Echa bolsa Contra Toma Siento Se nota que está cansada ¿Verdad? Oíra Sí A mí Claro Tiene cara de cansada Sí Oíra ¿Y por qué no renuncia a ese trabajo? No ¿Cómo se te ocurre? Menos ahora que el Antonella está enfermo No, si el trabajo no es tanto Si el problema son Las peleas Los conflictos Los problemas Terribles Dios mío Pero no me puedo ir ahora De ninguna manera ¿Sabes una cosa? Yo voy a buscar trabajo Y usted va a dejar de trabajar Y va a ir a esa casa Como la nona Y no como la nana Ya Entra no sea con la loca o la María Carolina Oye Y de repente llega Jorge Es terrible Es como que llega un beso así Y la Rocío ¿Sabes qué? La Rocío Tan fresca Le ha dado con que Ando a transpirar Que tengo olor a cebolla Me rotea todo el día Estoy macho Roteela usted también ¿Cómo? Si ella anda toda perfumadita Toda bonita Si soy yo la pobre Y pues Bueno dígale entonces que Es una vieja operada Que se va a operar A Tagna Le cobran cuatro mil pesos Con pasaje incluido Masivo Eso le llamamos a esto Yo también entonces Muy terrible Mira la cantidad de invitados Que tengo para mi matrimonio Podría llenar una guía telefónica Yo con la cantidad de amigos que tengo No alcanzo a llenar ni una hoja de cuaderno Mira, mira, mira Hay que borrar algunos Sofía Sofía no Para que no venga con el Pepe Cortisona Con el cliente Oye, oye Espérate Pero Sofía Es hija de Rocío Que ahora es mi mamá Por lo tanto Ella vendría a ser Mi hermana Así Que Yo la invitaría Ya, bueno Está bien Está bien Oye, ¿y a María Carolina? Velo tú Dejémosla en lista Espera Buena idea Buena Ya Oye, niños sí que no Mayores de 14 años Como en los cines ¿Ya? Sí, sí, sí En eso te encuentras razón Fíjate porque los niños se ponen a correr Se ponen a jugar Y uno quiere bailar tranquilo Jamás puede Sí, además se comentó Dejan todo sucio Ya Niños No No sé por qué Me acordé ahora ¿No vas a hacer despedida soltero? No 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 Permiso Escuché que me llamaba Parece ¿Quién? Por allá Permiso ¿Por qué me tengo que ir? ¿No? No 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 voy a hacer nada Anoldo Mírame los ojos Too sexy for my love Too sexy for my love Blah, blah, blah Sí, voy a ser Sí Sí, como que eres quien baila Sí, perdona, perdona, perdona Pero tu papá me dijo que no te invitara ¿Mi papá? Papá ¿Qué pasa, señor Chinita? ¿Por qué está triste? No sé, tengo pena ¿Por qué? La mamá me contó que ya no quería ir más al psicólogo Ay, ya te fue con el cuento Ay, Antonia, por favor, no te enojes, ya Mire, si nadie la va a obligar a nada ¿Mmm? Yo creo que deberíamos conversarlo, ¿no le parece? No, no quiero hablar más del tema Ni con el psicólogo, ni con la mamá, ni contigo, ¿entendieron? Pero, Chinita, oiga ¿Cómo sabe? Sí Está tan mal, Tejo, porque yo no sé cómo ayudarla A lo mejor si nosotros volviéramos a estar juntos Si empezáramos de nuevo, si partiéramos de cero, ¿todo se solucionaría? No, nosotros no podemos partir de cero, por favor Además, el tema de la Antonella es mucho más grave que eso Bueno, yo no estaría tan seguro Yo sí De hecho, lo estuve pensando y... Voy a volver con Jorge Supe que estás organizando una despedida de solteros Y no me has invitado Te di dos semanas para que recapacitaras Y te he visto planearlo todo Pero me he hecho el loco Aún no me has invitado No sé ¿De qué estás hablando? De la despedida de Arnoldo Con mujeres de dudosa reputación Ya sé dónde podemos sacar plata Yo tengo unos tíos Que les podría pedir, pero tendría que mentirle No, no, mi amor Yo me voy a conseguir la plata ¿Ya? Ajá Ahora, lo que no entiendo es ¿Por qué es tan importante la ecografía? Porque Hasta que no lo vea No voy a creer que estoy embarazada ¡Mira! ¡Qué bien! ¿No te gusta? Es con mucho cariño Porque a estas niñitas yo ya las quiero Casi como si fueran mis hijas A ver A ver Mira, Rosana No, 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 Jorge Mira Tú eres el marido de nuestra mamá Sí Y no mi papá Ya, nosotras tenemos un papá maravilloso Y aunque mi mamá ya no lo quiera Con la quiera lo queremos demasiado Siempre lo vamos a querer ¿Ya? Y tú cuando entiendas eso nos vamos a llegar mucho mejor Yo no entiendo cómo tienes esa capacidad Para cambiar el switch de esa manera ¿Qué significa necesario? ¿Conveniente? ¿Por qué vas a volver con Jorge porque tiene plata? ¿Porque te da status? Por favor ¿Porque no pagas las cuentas? ¿Porque te lleva a viajar? ¿Porque no quieres perder tu trono de ejecutiva? A ver, por favor ¿Quién Te andaste de mi casa? Escúchame una cosa Me voy a ir de tu casa Porque por primera vez me doy cuenta Desde que me fui de aquí Que tú no eres la mujer para mí Pero a Jorge A Jorge le calza perfecto Tú sabes que lo que yo te estoy ofreciendo Es sabor sincero Si la mujer no quiere el mundo Es de ti ¿De quién prefiero? Oระyo ¿Qué te va a ir de tu casa? ¿Qué te va a ir de tu casa? Gracias.